Hasta el éxito de la novela 50 tubas de Grey Y mientras espera su versión cinematográfica El departamento filmico de plagios fonéticos de Tenemos Malas Noticias presenta 50 gordas Filmes sobre 50 pacientes del Dr. Cormillot Que cansados de comer lechuga mantejosa Se fugan de su clínica disfrazada de manada de elefantes Para vivir la experiencia más oscura de sus vidas Alistarse en la policía bonaerense Facturas garroneadas, caros garroneados Milanesas salen de aportar a cofitas garroneadas Y cientos de pizzas garroneadas Que te van a hacer agua a la boca En este permitido sinésilo con alto contenido El colesterol y grasas friends Una película para pensar y debatir sobre la obesidad Y su oscura relación con el ingreso a las fuerzas de seguridad Y un final sorprendente Como es una bota te lo contamos Las gordas adelgazan y se dan cuenta de que el mejor curro con la ley Es hacerse abogadas 50 gordas de ley Dale, asegúrate a verla Que con la compra de tu entrada te llevas un pase válido Por 4 coimas totalmente gratis Para que le untes la mano al oficial que vos elijas O que sea, la bienestar que vos elijas O que sea, la bienestar de tu entrada te levas una O que sea, la bienestar de tu entrada te la pierce